Les vamos a contar una triste historia, una muy triste historia que esperamos que me vuelva Entonces, en resumidas cuentas, ustedes salen de la estación de tren, pasan la calle, van a encontrar en el video que les da, ahí va a estar el video La imagen del título del local, del mall, no sé como lo quieran llamar, y ahí está el logo como de los buses Entran y suben inmediatamente hasta el último piso, y ahí van a encontrar donde recargan la, pueden recargar la RAPCAP O si ya tienen un pase diario, que es lo que hicimos nosotros, compramos un pase diario, que nosotros venimos desde NARIA Entonces, compramos un pase diario hasta Jerusalén, y nos permite comprar, pagar los siguientes buses que vayamos a tomar Y ya estando acá, buscan el bus 444 o el 486, que son los que van a Masada Y acá sería, acá están el 45, anden 4, anden 5, y ahí está el 486 y el 444 Este es el paradero Aquí los deja el bus Y se supone que aquí vamos a tener que empezar a caminar, para ver el ingreso final A su vez trajimos unas toallitas, para mojarlas, y colocar la cama para darnos frescor Con todo este calor, porque la jodimos, y llegamos casi a las 12 de la tarde, y hace un calor horrible Caminan un poco, van a encontrar unas escaleras donde señalizan el teleférico Yo creo que por la hora, y por el sol, no nos vamos a arriesgar a tomar el camino a la serpiente Igual es como media, cuarenta minutos subiendo por el camino a la serpiente Es hasta las 9 de la mañana, ya después de eso hace demasiado calor, así que está prohibido subir por ahí Y sí o sí, si quieren subir después de eso, es en funicular, no hay otra opción Precios, dos precios, lo más importante Cuando van subiendo por caminata, sale 31 checkers Que incluye la entrada nozada Claro, la entrada finalmente Exacto Finicular solamente de ida, 59 checkers Y ida y vuelta, 77 checkers Por persona Por persona Ahora, esto que incluye, incluye el museo Incluye la entrada al museo, incluye la entrada nozada Incluye el funicular, ida y vuelta Y hay una película en español también que está incluida Ok, y ahí vamos a ver la película Con la entrada les incluyen este folleto Y en él tienen como todo el mapa con los puntos de interés Y cada punto va con la información que están viendo Así que no les recomiendo pagar el audio guía que van a tener arriba Que vale 20 checkers Porque aquí van a tener y van a ir saltándose realmente a lo que les va interesando Y no se demoran tanto con la audio guía, sobre todo porque hay mucho calor Mucho tiempo más tarde Ahí se ve el camino de la serviente No sé qué queríamos hacer Pero está cerrado Hasta ahora Creo que fue buena opción el funicular Vamos a salir de acá E ingresa una casa Ya Llegamos por fin Sí Lo primero que vamos a ver Es La esplanada que tenía Masada Que tiene Masada Y cada lugar es específico Algunos son los baños Otra parte del palacio Y vamos hirviendo de todo un poquito Para que vayamos comprendiendo y sabiendo más de este lugar La apertura de Masada es una hora antes del amanecer A Prox le calculo unas cuatro y media de la mañana Y ahí pueden entrar a Masada para ver el amanecer desde acá Que es una de las cosas que queríamos hacer pero por tiempo no nos alcanzó ¿Qué vendría haciendo esto? Esta es la cantera Aquí guardaban todo lo que es insumos, material de construcción Y esta es la tres, mira al lado de ese Residencia del comandante O sea, aquí tenía sus cuartos de lujo Oh, mira Aquí vivía el comandante Lo que yo entiendo es que debajo de la línea negra que están viendo Es todo lo real, lo original De arriba de la línea negra es lo que hicieron para mostrar Restauración del lugar y mostrar un poco cómo era todo ¿Concierto que son dibujos originarios? Claro Miren esta imagen de la ventana que tenía el tipo Oh Todos estos son almacenes y son 29 almacenes Y aquí se guardaban granos, muchos granos, aceite, dátiles, legumbres Y todo lo que estaba aquí en las despensas, en los almacenes Era comida que podía alcanzar varios años ¿Años? Años Mira la imagen ¿Ven? Todo está acá en almacenes ¿Y aquí está la línea? ¿Era la despensa? Esta es la despensa Y aquí está la línea negra Una despensa así me merece Estamos ubicados en el Palacio del Norte Como pueden ver esto consta de tres terrazas El Palacio del Norte era un lugar donde vivía el Rey Herodes Y eran lugares donde podía llegar la gente invitada por él O gente como de alta escurria Entonces la primera planta que es esta es donde él vivía Y donde tenía todas las comodidades posibles Y donde vivía su familia Es donde estamos parados ahora Aquí está la vista De las columnas Y las dos plataformas inferiores Estas dos Eran lugares donde se podía alojar invitados de alto rango Donde se podían acomodar en cada una Como en sus mini casitas Casitas sencillas Hicíamos el recorrido por las termas Termas generales como del Palacio Que ocupaba el Palacio Así que las vamos a recorrer Bien ajustito para mi altura ¿Por qué pasa esto? Porque el arquitecto que construyó toda esta parte Era bien bajito Entonces hizo las pasajas bajitas ¿Estamos haciendo la vieja confiable? La vieja confiable, sí Entonces estamos en los depósitos de vino Entonces ahí tienen un jarrón Donde se almacenaba el vino Y los hoyos que están entre medio Era cuando estos jarrones se rompían Y quedaba la manzaca Entonces ahí juntaban el vino Porque era vino carito Entonces se almacenaba para seguir chupando el juego Ahora, ¿Cuál es la vieja confiable? Seguir a los grupos de turistas Cuando llegamos a estos lugares Y se encuentran con un grupo de turistas Que hablan en español No llevan la ruta idea Estamos en el punto más importante Porque este es un lugar simbólico Que involucra toda la historia de Masada ¿Qué pasó acá? Aquí vivía el rey Herodes Y creó este palacio y este lugar Como un refugio y una fortaleza Cuando ocurrió la invasión de los romanos Esta guerra duró entre 6 a 7 meses Más o menos Y al final ellos invadieron Masada Encanzaron, ingresaron Y aquí esta parte de reunión Es donde se decidió Que se juntaban entre 10 personas Y se hacía un sorteo ¿Por qué? Porque la elección era O tú mueres siendo libre O tú eres prisionero Y eres esclavo de los romanos Entonces en esta zona Hacían la elección De qué persona Iba a matar a todos los demás Y luego al mismo se iba a su izquierda En estas piedras Se colocaban el nombre Como de las familias O de las personas Y luego se elegía una Y esa era la que tenía que matar Al resto Y luego se sacaba Y cada uno se encargaba De matar a toda su familia Ellas tenían que matar A toda su familia Y al final se juntaban Y por el orden que les tocó Uno iba matando al siguiente Hasta que quedaba el último Y se tenía que suicidar Llegamos a las cisternas Y aquí es donde Guardaban todo el agua Como ustedes pueden ver Hay varios hoyitos Como en Masada Esos son los pozos Donde ellos juntaban agua Entonces aquí Hay dos canales Que es donde Se recolectaba el agua De los acuíforos que había Y llegaba hasta allá Hasta los hoyitos Y se acumulaba Y luego subían el agua Por el sendero Que está alrededor En burros Caballos Lo que tuvieran Para tener Toda la parte residencial Arriba abastecida De bastante agua Estamos en el columbario Que era donde Se guardaban Las palomas Entonces uno aquí Guardaba la palomita Y un lugar Para guardar palomas Y era un punto también De observación De la guardia Por las ventanas Que tenía uno Porque tenía gran vista Ahora La pregunta que yo hice Francisco ¿Por qué guardaban las palomas? ¿Por qué había tantas palomas aquí? Bueno Habían tantas palomas Porque Herodes Y parte también Del pueblo Que tenía Como era el rey de Judea Ocupaba las palomas Como su pollito asado En esa época Eran gorditas Cuando él tenía hambre Se hacía una paloma al horno Y con eso ya se alimentaba Por eso había tantas palomas Masada fue construida Por el rey Herodes A petición de él Se construyó De una forma De palacio De un refugio Para él Y la familia Y como una fortaleza También Como la última fortaleza De la ciudad Herodes Era el rey de Judea Y esta fue Un sitio fundamental Para la historia Porque cuando llegó Llegaron los romanos A invadir Jerusalén Y hubo La caída Del primer templo Que es el que está En el Cótel Que hay un video ahí Pero se lo dejaremos Por acá Mayor parte de los judíos Se vinieron a refugiar aquí Hasta que Llegaron los romanos Y ocurrió el asedio Que duró entre 6 a 7 meses Este lugar Tiene alrededor De 340 hectáreas Tiene varios palacios Pero desde aquí Se pasó la vida De lujo Increíble Y es un lugar Que significa Mucho más De la historia Y tienen que venir a verlo Si eso recuerden A ver si tú no Recuerden Venir temprano Eso recuerden Venir temprano Antes de las 9 de la mañana Ya después Esto es Una paloma más Acá arriba Si Soy una paloma más Estoy dispuesta Que me cocinen En cualquier momento Nos convertimos En una paloma héroe Después de una Larga caminata No Y una charla Con el amigo Que medio hablábamos Inglés con él Medio inglés Tarsán Y medio español Tarsán Feliz Porque le dejé volar Un poco el dron Y tenía los hijos Y al final Nos sacamos una foto Él nos sacó una foto Yo levanté a su hija Porque no se veía No pues Fue muy bueno Esos son momentos De agradables Que se dan Feliz porque le dejé Volar el dron De tomarse un video Con él y sus hijos Luego de eso Hemos terminado Este video Muy bonito Masa Realmente Yo se los recomiendo Vengan Si Les digo Vengan temprano Si El sol quema Porque la hora que llegamos De verdad Ya es un fastidio El dolor de cabeza El calor Es cosa insoportable Vamos a hacer palomas asadas Y nos van a terminar comiendo Si Así que de verdad Vengan temprano Y cuando esté amaneciendo Lo antes posible Así vienen caminando Y es mucho más barato Lo más recomendable Es que vengan a la madrugada Si Y es mucho más barato Las subidas a pies Como les dijimos En el inicio Sale 31 shekel Y ya después de eso Tienen que pagar 77 Si o si Después del año de la mañana Porque esto es insoportable Y luego Si siguen nuestra Ruta por Israel Hoy En este video Que estamos haciendo Vamos a ir directamente A una playa gratuita Del mar muerto Que está aquí A unos cuantos kilómetros Así que Continúan viendo Los siguientes videos Quizá va a estar El video ahí arriba O si no Cuando salga después Vamos a engancharlo arriba Para que vean Como fue nuestra experiencia En el mar muerto Y donde está La playa gratis Que pueden ir Sin pagar adicionalmente Al menos que ustedes quieran Y sean así adinerados Llevar dinero Y se van a un spa Que hay acá Con piscina Y con todo Nosotros no Estamos ahorrando Sí, miseria Así que Nos vemos en un próximo video Bye Chao Chao Que estuvimos grabando El dron Y nos ponen Llevar a buscar La playa Que gracios Y conmigo